Parece que el año se nos fue, con la tristeza y con la alegría Nos quedan sueños aún por cumplir, se pasa el tiempo y sigue la vida Y si este año no fue, quizás el otro será Si lo dejó su mujer, otra más buena vendrá Y si este año se fue, otro mejor llegará Compadre, téngame fe, que yo le voy a pagar Y si este año se fue, otro mejor llegará Compadre, téngame fe, que yo le voy a pagar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Adiós, compadre! ¡Gracias, compadre! ¡Gracias! ¡Gracias!